Buenos días, buenas tardes, qué sé yo ya. La cuestión es que traje para acá los faroles. Miren qué lindos quedan ahí. Y le dejé la planta de la orquídea de tierra en el top de la boca de lo que es el farol más grande. Miren qué bonito queda ahí, señores. Bien bonito. Y este Júpiter, estos Júpiter están cada vez más bellos. Sí, señores. Miren esto. Y vamos a chequear el tronco, este tronquito de aquí. Miren esto, qué belleza, señores. Miren estos asmines como han cogido montes y se han enroscado en todo lo que es la soga y el alambre que nosotros pusimos ahí. Miren qué lindo. Me encanta este tronco. De veras que sí. Mírenme a la manga. Como está bogando de bella. Esa fue la que sembré ahí en la tierra el otro día. Miren qué belleza. Está pegadita porque la estoy pegando con un strap a esto para que no se me vaya, no me venga toda para acá y se me fastidie. Y estas ramas sí las estoy sacando para ponerlas ahí arriba. ¿Ven? Miren esta qué belleza. Miren esta. Miren qué linda es esta, señores. Miren qué belleza. Esto ni hablar. Esto está para comer y para llevar. De veras que sí. Es que le dan una vista las alamandas a un jardín que para qué. Bueno, bye. Cuídense que de los buenos quedamos pocos. Bye, bye, bye.